¡Aplausos! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cariza, Llerida! ¿De qué sirve? ¡Querer! Con todo el corazón ¿De qué sirve sufrir el temer? Respetando un amor Para mí todo eras tú No, nadie jamás Eras sólo para mí Y besándola tú Te lo puedo jurar Tú eras el sol Y eras la luz Que me alumbró ¡Oscuridad! ¡Oscuridad! Hoy eres tú Por tu traición Me voy lejos De aquí De aquí ¡Oscuridad! Hoy eres tú Por tu traición Me voy lejos Me voy lejos De aquí Marco Antonio Vázquez Marco Antonio Vázquez Un placer escuchar esta voz Y estas canciones Y estos sentimientos aquí ¡Aplausos!